Yeah, 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 esto es el Kri-Zo, el Rakila, Rakila Beat, ja, yeah No tengo mi borrachito, quiero abrir toda esa puta mano en el cielo, hermano, yeah Soy diferente, nunca el mismo todos los días, pásame ese vaso ron y que empecé la fechoría Debo pa' olvidar que te tengo que olvidar, por eso te recuerdo cuando comienzo a tomar Amor alcoholizado de una cerveza de quina, yo no canto bonito, no tengo la voz fina Ha quedado demostrado, soy un weón rascado, por culiquitaca mientras juego taca-taca Bájame los bósteres, no me bajes la estrella, no le di tanto color, pasa pa' que esa botella Si me pongo a rapear, tu mamita ya se queja, si trabajo poco y le macheteo a mi vieja Le da cualquier color con tu verso de volado, tu mina toma pisada que entra de supermercado También me vuelo, también tomo, también fumo, y vénate del micro, soy un luchador de sumo Ja, Kri-Zo, ja, el Rakila, el weón mapeca Pero por lo menos yo no ando posteando en internet con ustedes Ja, que les quede claro Vayan a postear a un ciber Tiren la raja más marcea que un mago con ciber café Igual que sus putas, mira Chúpela con mayo Le dan cualquier color Y nunca han hecho nada por esta weá Solo los veo ahí en Facebook Posteando que se vienen en temas Y nunca graban Y después me piden en el estudio los weones Rakila, mi Ja, oh Que bien Me desperté tomando Si el mal fuera cerveza No va a ir en alcohol Cochidumare